El tema, señor secretario, certifique si se ha presentado la moción por escrito de lectura, tome votación, para el efecto se cierre el debate. Se toma nota, señor presidente, conforme a su disposición, cumplimos con informar que efectivamente hemos recibido por escrito la moción presentada por la asambleísta Mireia Pazmiño Arregui a través del sistema de gestión documental mediante memorando número ANP AMK 2022 070M que con su autorización y conforme ha sido dispuesto damos lectura previo a su votación Quito 28 de septiembre de 2022 asunto moción de mi consideración recibo un cordial y afectuoso saludo al amparo de lo previsto en los artículos 130 y 135 de la ley orgánica de la función legislativa respecto al segundo punto del orden del día de la sesión 800 del pleno de la asamblea nacional me permito adjuntar la siguiente moción toda la información e intervenciones de las de los legisladores que se obtengan en esta sesión respecto a la investigación del femicidio de la abogada María Belén Bernal sea trasladada a la comisión especializada ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo con sentimientos de distinguida consideración atentamente suscribe la asambleísta Mireia Pazmiño Arregui hasta ahí señor presidente el texto de la moción presentada por escrito por parte del asambleísta Mireia Pazmiño y conforme a su disposición procedemos a la respectiva votación señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en su curula electrónica de existir alguna novedad favor informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados muchas gracias 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 señor secretario sirva sin informar Gracias. 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 Gracias.